La canción de amor del traficante de marihuana Y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija Y para qué morir si en los barrios es donde me refiero al barrio chino, eh, Barcelona Para qué morir si en los barrios es donde el carmín sustituya la sangre Nos dan por 125 pesetas algo que según dicen es un sucedáneo de la miel Aunque a veces contiene pestañas ahogadas en ella Que hay que separar cuidadosamente antes de usarlo Una pata de pájaro por 20 duros Ocasión el hueco que tanto necesitábamos para meter en él nuestra enorme cabeza En espacias horas no hay más que el ruido que aquella misma produce Algo así como un río de odo ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan para desenterrar los pedazos de vidrio de colores que la arena se ha tragado? O los caramelos que pasan por sus intestinos Que al pasar por sus intestinos se convierten en algo nada grato al tacto, al gusto y al olfato O los perros conjugados en la esquina mientras los autos al pasarnos ganaban de barro Todo en fin, las flechas y las verbenas Y todo por tan poco precio, señores, por tan poco precio Un viejo arleguín bailará en sus pupilas Una serviente con muleta sanidadará en ellas Un viento quizás lo reconozca un poco cansado y con ganas de irse a su casa Tratarán limpiarle a ustedes los ceneceros Y todo por tan poco precio, señores, por tan poco precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!